Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente. Uno de los sectores tan importantes en nuestro país y en el mundo es el sector solidario, es el sector cooperativo. Vamos a tocar algunos asuntos interesantes para nuestras finanzas personales. Un sector cooperativo son las cooperativas financieras, el segundo son las cooperativas de ahorro y crédito, el tercero son los fondos de empleados, el cuarto son las mutuales, el quinto son las cooperativas de trabajo asociado. Cada una tiene un objeto diferente y cada una tiene un objetivo común que es el bienestar del asociado y de su grupo familiar. Las cooperativas financieras son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas de ahorro y crédito son vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Esto es muy importante porque ninguna de las cooperativas está sin vigilancia, sin regulación. Muchas personas creen que el sector solidario es débil, que no tiene vigilancia y control. Esa vigilancia y control, como les acabo de contar, Superintendencia Financiera de Colombia y Superintendencia de Economía Solidaria. Las cooperativas financieras son vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia porque hace algunos años fueron obligadas a dividir la parte social y la parte financiera. La parte social va directamente vigilada por esta superintendencia y la parte social por la de Economía Solidaria. Por eso se dividieron en dos, en una social y en una financiera. Las cooperativas de ahorro y crédito tienen lo social y lo financiero en su misma razón social. Los fondos de empleados, su misma razón social y las mutuales, su misma razón social. Algo bien importante es la Ley 79 del 88, que es la ley que cubre todos los procedimientos, movimientos de las cooperativas y la Ley 454. Es bien interesante apoyar el sector cooperativo. Ahora que hablamos de posconflicto, encontramos algunas alternativas interesantes desde el cooperativismo. Hay unos principios, hay unos valores que rigen para todas las cooperativas. Cooperativas multiactivas, cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados mutuales y las cooperativas de trabajo asociado. En nuestro Antioquia tenemos muchas cooperativas representando el país. Lo que les pido en este programa es apoyar al sector cooperativo. Tenemos muchos bancos en nuestro país donde ese capital sale para Chile, sale para España, sale para los Estados Unidos y las cooperativas generan algo que se llama inversión social. Por ley, el Decreto 2880 hace que las cooperativas saquen de sus excedentes el 20% para educación formal. Hoy nos encontramos con la reforma tributaria donde ese Decreto 2880, donde ese 20% para educación formal, ya va directamente para las arcas del gobierno. Encontramos un poco respaldo desde el gobierno hacia el sector cooperativo, porque con el tiempo vamos a ver que eso que invertían las cooperativas en educación formal, en ayudas universitarias, en restaurantes, en escuelitas, en dotación de computadores, en dotación de silletería, se va a generar supuestamente por esa reforma tributaria directamente desde el ICT. La inversión social que se genera desde las cooperativas es lo que nosotros como asociados estamos generando a través de esos intereses que pagamos por nuestros créditos, es lo que estamos generando a través de esos aportes que tenemos allá guardados, porque es lo que hace por nuestra zona, por nuestro país y por la región donde hay asentamiento directamente de cada una de las cooperativas. Hay cooperativas que tienen productos de colocación y productos de captación, funcionan como un negocio financiero, pero lo que hay excedente, que en la empresa tradicional se llama utilidad, se genera para inversión social, para el bienestar del asociado y de su grupo familiar, y luego para toda la comunidad donde está asentada dicha cooperativa. Entonces tenemos cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito, no puedo decir en mayor vigilancia o en menor vigilancia, son controladas, deben generar sus informes para cada una de las superintendencias, para que ustedes, mis queridos amigos, tengan un respaldo, sientan seguridad de pertenecer a una cooperativa. Hay muchas personas que quieren hacer trabajo social en nuestro país, pero no les da el tiempo porque están laborando, no les da el tiempo por cada uno de sus negocios. Cuando están asociados a una cooperativa, es esta cooperativa la que hace la inversión. Cuando nos encontramos, algunas personas trabajando en cooperativas de trabajo asociado, cambian cositas sobre su contratación. No hay una prima, no hay unas cesantías, no hay un salario, lo existe, pero con un nombre completamente diferente. Y es bien interesante porque nos organizamos como asociados para generar un beneficio común. Amigos, mi invitación a partir de este momento es, hagamos crecer nuestro sector cooperativo, nuestro sector solidario. Quien trabaja en una empresa y encuentra un fondo de empleados al interior de esa empresa, asóciese al fondo, logre todos esos beneficios sociales y apoya el crecimiento de esa pequeña entidad, de ese pequeño banco que lo llamamos fondo de empleados en la cooperativa. En cada uno de los municipios donde ustedes están encuentran asociaciones mutuales. Esas asociaciones mutuales lo que están generando son beneficios para esos municipios, capacitación, formación, desarrollo, asociatividad, que genera proyectos productivos en cada una de nuestras zonas. Busca información sobre las cooperativas y afílate a una de ellas. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!